Hola muy buena gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un vídeo muy cortito, ¿vale? Un vídeo sorpresa, un vídeo que lo he subido así de improvisto porque mucha gente me pregunta Oye, Romanorum, ¿cuál es la edad? O sea, me hacen tres preguntas muy rapiditas, ¿vale? Entonces este vídeo se va a llamar Romanorum responde preguntas importantes, ¿no? O responde preguntas de sus suscriptores sobre Agaporni Lo que pasa es que en este caso voy a hacer tres respuestas Una sobre Agaporni, otra sobre Ninfa y otra sobre Periquito Para todos mis suscriptores y suscriptoras que también tienen esas especies de aves Bueno, la primera pregunta sobre lo de los Agaporni es Romanorum, ¿a qué edad puedo meter a mi papillero en la jaula? ¿Vale? Bueno, la edad está clara Una vez que tu papillero tenga 40 días y ya empiece a bolear o a boletear y se mantenga en equilibrio perfectamente sobre tu dedo, sobre tu hombro o sobre cualquier tipo de objeto será la edad perfecta para meter a tu Agaporni en la jaula Lo que sí que es cierto es que yo recomiendo meterla con la fauna box o con la cajita de cartón o con el sitito o la casita donde lo tengáis, lo hayáis criado Para que él, con esa jaulita o esa fauna box o esa casita dentro de la jaula pues pueda estar durmiendo algunas noches en esa casita todavía y luego otros días pueda estar cogiendo y subiéndose a la jaula e inspeccionándola ¿Vale? Pero ya sabéis que la edad suele ser entre 40 o 45 días cuando ya vuestro Agaporni duerma o sea, vuele bien, se sujete bien no se pueda caer de la jaula ni hacer daño, etc. La segunda respuesta sobre las preguntas que me hacen mis suscriptores de las ninfas son Oye Romanorum, las ninfas mías suelen coger y cuando empiezo yo más o menos a terminar de poder empiezo a bañarla ¿Cuándo puedo yo Romanorum bañar, empezar a bañar a mis ninfas? Bueno, deciros que a las ninfas mayoritariamente no se les suele bañar como es lógico tanto como a los Agaporni a los Agaporni le gusta bastante más el agua que a las ninfas entonces a las ninfas pues podréis bañarla en el caño de agua o con bañera y tal y la edad a donde empecéis a poder bañarla son a partir de los 60 o 70 días de edad cuando ya estén totalmente en plumas y ya sean bastante adultitas y ya no sean pichones Bueno, y la pregunta sobre los periquitos Oye Romanorum, mis periquitos cantan mucho mis periquitos son muy jaleosos mis periquitos que puedo hacer para que no sean tan jaleosos y para que no canten tanto Pues bueno los pájaros tienen que cantar igual que las personas hablamos pues los pájaros cantan y los periquitos efectivamente son aves que suelen ser muy pionas y cuando están en la jaula suelen pillar mucho entonces las soluciones serían pues sacarlo un rato libre para que tengan su rato de recreo fuera de la jaula y al boletear y al andar pues se relaje o a veces pues coger y ponerlo en una habitación que sea un poco más oscurita o incluso si es la hora de la siesta o estáis enfermos y ese día estáis muy mal y no queréis escuchar los periquitos pues cogéis y echáis un trapo por lo harto durante un par de horitas o tres que durméis ¿me entendéis? y entonces después ya se la sacáis el trapo y ya volverán a cantar o estarán en silencio ¿de acuerdo? Bueno, este ha sido el vídeo de Improvisto un vídeo muy cortito ¿vale? y seguramente que toda la gente que esté en estas situaciones y vea estas respuestas pues les ayudará ¿vale? os mando un cordial saludo y chao, chao, eh chao